Mi nombre es Marco Jordano y soy el gerente de marketing de Agroindustrias Baires. Es una empresa que se dedica a la producción y comercialización de alimentos balanceados y nuestro propósito es ingresar todos los días a una nueva familia para acompañarlos en la nutrición de su perro o gato. Comunidad All Prince nace básicamente como una respuesta a la demanda de los nuevos consumidores. Nos preguntan, ¿qué pasa más allá de la venta de un producto? Y esto nos llevó a replantearnos un poco nuestra responsabilidad social empresaria, nuestro compromiso con la sociedad, aportar nuestro granito de arena a más de los 6 millones de perros o gatos que se encuentran en situación de calle. Comprando una bolsa de All Prince la llevan a cualquier refugio, punto de venta, veterinaria o pet shop y nosotros llevamos sin cargo alimento a los refugios. Esa bolsa nosotros la pasamos a retirar y la llevamos a su agili y ellos la transforman y al mismo tiempo están dando trabajo. De esta manera se cierra todo el círculo solidario. Gracias por ver el video. Gracias.